Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muy buenas noches. Vamos a ver cómo se ha comportado la tarde de hoy, qué estará pasando hasta la medianoche y cómo viene el día de mañana jueves. No olvides suscribirte al canal para que cada uno de estos pronósticos, tanto el que hago bien tempranito para que te planifiquen el día, como este que hago para actualizarte antes de irte a dormir. Mi recomendación es que te suscriba. No importa dónde esté, siempre te van a llegar estos pronósticos. Y observen ustedes la inestabilidad que en el día de hoy se ha estado presentando sobre la geografía nacional. Ya lo decíamos muy temprano, las condiciones que se estarían dando en esta parte de la frontera central y norte de la República Dominicana, pero también esta zona del Valle del Cibao iba a estar recibiendo precipitaciones, abundante nubosidad y aguacero dispersos en lo que se conoce como la región Cibao. Sin embargo, ustedes ven que toda la parte costera del Caribe, desde la Saora hasta la Isla Beata, la parte más occidental de República Dominicana, permaneció con un ambiente muy soleado. En esta imagen satelital la podemos observar, sobre todo lo que es la nubosidad. Esta imagen es visible. Hay muchos cirrus y no se deja ver la protuberancia de la nubosidad en los puntos donde se han estado originando esas tormentas eléctricas. Pero usted puede observar que en esa franja, acá en todo lo que es Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago de los Caballeros, en estos momentos se observa mucha nubosidad, muchas nubes altas, hay muchos cirrus, pero se están originando precipitaciones que se van a extender hasta bien entrada la noche. Y observe usted ya en la imagen satelital, en la realidad, como toda esta franja costera caribeña, hoy la nubosidad no le ha favorecido, por lo que le acababa de explicar del viento. Y sobre todo porque toda esta franja costera caribeña ha mantenido un ambiente con estabilidad. Y para aquellos que gustan de las imágenes infrarrojas, pueden ustedes observar en esta imagen, cómo se ven estas zonas. Aquí se ven las explosiones. En la imagen visible esto no se ve, pero ya aquí, esta imagen nos indica a nosotros dónde están esos topes que están muy fríos. Y a medida están más fríos, ya yo como conocedor un poquito de lo que son las imágenes satelitales, puedo determinar dónde están estas grandes explosiones combinando la imagen visible, la imagen de vapor de agua, pero también la imagen infrarroja. Si usted gusta de lo que son estas herramientas, busque en mi canal de YouTube un contenido que existe, que yo hablo específicamente solo de las imágenes satelitales y la forma de cómo interpretarla. Esta imagen solo es para mostrarle ya lo que es el resto del archipiélago, algunas de las islas del archipiélago. Pueden ustedes observar cómo la tarde de hoy, Jamaica, Cuba, ya observamos aquí, Haití, República Dominicana, incluso la isla del Encanto, también en la tarde de hoy, en la parte céntrica de la isla del Encanto, se generaron algunas explosiones, algunos aguaceros. Ello va a seguir lloviendo, por lo menos hasta la medianoche, en algunas provincias, o se mantendrá un cielo algo nublado, pero mañana al amanecer, se observan algunas herramientas, nos indican que aquí en la parte costera del Caribe, no se descarta uno que otro chubasco, algunas lluvias de carácter débil. Por lo menos se ve que ese viento del sureste va a estar transportando humedad, y no se descarta que amanezca nublado con esa lluvia de carácter débil, pero será en la tarde, cuando nuevamente regresen los aguaceros significativos aquí a la República Dominicana, pero ese pronóstico mañana a las 6 de la mañana lo traemos con detalles de todo lo que está pasando, pero también de los eventos hidrometeorológicos que se desarrollan en el Pacífico, y las ondas tropicales que se están moviendo desde la costa occidental de África hasta Centroamérica. Todas esas informaciones mañana la traemos en detalles. Que tengan ustedes unas buenas noches y lo espero mañana por aquí a las 6.15 de la mañana. Bendiciones.